Bueno, me parece que ayer cuando el presidente dio una entrevista televisiva, planteó claramente, digamos, hay algunas cuestiones externas que han influenciado muy fuertemente sobre la economía argentina, el caso concreto del aumento de la tasa de interés de Estados Unidos, fundamentalmente la sequía que ha habido en nuestro país, que genera un impacto de ausencia de dólares por la falta de exportación del sector agropecuario muy fuerte. Bueno, todas son cuestiones que impactan, digamos, a lo que podemos sumarle algunos desajustes propios del desarrollo económico de la Argentina. En ese esquema, digamos, también hay desgaste de funcionarios, que es lo que ha provocado algunos cambios, como es el caso de Aranguren, el caso de Caputo al Banco Central, la renuncia de Stusenegger, o Cabrera, en el caso del Ministerio de Producción, en donde me parece que el presidente lo que está buscando es una oxigenación de las áreas que son claves para lo que va a suceder en los próximos meses, digamos, me parece que tiene que ver con cómo va a comportarse el mercado financiero centralmente y los aspectos relacionados con el tema productivo, digamos, por eso los cambios en ese sentido. Me parece que forman parte de los cambios normales que se realizan cuando hay tropiezos o inconvenientes en la búsqueda de una oxigenación por parte del gobierno. Carlos, justamente hablaste de tropiezos. ¿A ustedes los preocupa como socios dentro del radicalismo de Cambiemos estos tropiezos, sobre todo en el tercer año, de mandato? A ver, a uno le preocupa más allá de la calidad de socio o no socio, a uno le preocupa la situación económica general y cómo impacta esto en la gente. Normalmente estas cuestiones las terminan pagando mucho más fuertemente los sectores más vulnerables de la sociedad, digamos, cuando se escapa el dólar como se ha escapado en los últimos días, hay un correlato de lo que los economistas llaman el pass-truth, digamos, de traspaso a la inflación de la devaluación que genera un impacto en los sectores que no tienen defensa frente al proceso inflacionario, que son los sectores más vulnerables de la sociedad. Obviamente que uno lo sigue con preocupación, aspira que el gobierno adopte medidas que permitan de alguna manera paliar esta situación y que haga una muy fuerte apuesta a herramientas de reactivación que permitan salir lo más rápidamente posible del proceso recesivo de la economía que indudablemente se produce cada vez que aparece un episodio de estas características. Por lo tanto, digamos, las apuestas a herramientas crediticias, las apuestas a desburocratizar sectores de la economía que permitan exportar más rápidamente, digamos, todo lo que haga una apuesta productiva me parece que es central y bueno, creo que algunos de los cambios tienen que ver con esa mirada. Carlos, fuiste protagonista de lo que fue una sesión histórica en el Congreso Nacional y esto tiene que ver con la legalización del aborto. Sí, yo lo que creo que se trataba centralmente de un tema de salud pública y tal como lo plantee en mi exposición, la definición de lo correcto e incorrecto a partir de preceptos morales resulta en mi juicio inapropiado. Yo creo que en un Estado laico, la fe, la creencia tienen un lugar en mi vida pero no en el lugar que tiene que definir leyes. Digamos, yo creo que en un Estado laico que tiene que estar separado de las creencias religiosas, tiene que ver con los cambios que la propia religión ha ido teniendo a lo largo de los años con distintos temas. Digamos, lo planteaba específicamente con la Iglesia Católica en mi intervención en donde la propia Iglesia Católica ha ido modificando su postura frente al aborto de acuerdo a la tendencia teológica del momento. San Agustín en su momento decía que hasta los 45 días posteriores a la concepción no existía el alma en el feto. Se podía hacer un aborto sobre los fetos inanimados, que recién aparecía la vida y el alma cuando se empezaba a mover. Posteriormente la influencia de Santo Tomás de Aquino cuando planteaba que el alma humana se insuflaba cuando aparecía la forma humana. Por lo tanto, el feto en el ser informe que no tenía alma, tenía mucho menor importancia. Digo, postura que fue influenciando en la Iglesia desde el siglo XIII hasta el siglo XIX en donde aparecen algunos rudimentos tecnológicos y como aparecen los primeros microscopios y creen ver esta forma humana en los primeros días del feto, eso cambia o modifica la postura de la Iglesia Católica, postura que es aceptada hasta hoy a partir de Pío IX. Digo, bueno, si la propia Iglesia Católica fue modificando su postura frente a este tema a partir de los vaivenes propios de las morales de cada una de las generaciones que existió en la humanidad. Digo, me parece que definir estas cuestiones a partir de cuestiones religiosas me parece un error, yo creo que cuando hay un problema de entre 350 y 450 mil abortos por año en la Argentina que se realizan, cuando hay entre 47 y 53 mil interrupciones del embarazo que generan internaciones concretas en los hospitales públicos de la Argentina, estamos hablando frente a un problema severo de salud pública que hay que resolver, que hay que atender. Y yo no creo que una ley de estas características transforme a las mujeres en asesinas potenciales, digamos, yo creo en las mujeres, creo que hay que empoderar a la mujer, creo en un futuro en donde la mujer va a tener un rol relevante, absolutamente relevante, lo tiene hoy, lo va a tener más en el futuro, me parece que hay que ampliar esta base de derechos que son centrales y creo que hay que parecerse a los países desarrollados y los países desarrollados en este sentido, todos, todos, todo el hemisferio norte del mundo, en el plan inferio tiene el aborto regulado y legalizado. Por último, Carlos, ¿cómo ves el paso justamente de esta ley que ya tiene media sanción en diputados al Senado? ¿Qué posibilidades ves? Yo veo muchas posibilidades porque me parece que hay una sociedad movilizada, digamos, más allá de las presiones normales y el debate que generalmente estos temas provocan, digamos, lo que es normal y natural, ha sucedido cuando se discutió el divorcio, sucedió cuando se discutió el matrimonio igualitario, sucedió en cada oportunidad donde hemos tocado algunos temas de estas características, surgió antes cuando hablábamos del registro de nacimiento por parte del Estado, surgió cuando discutíamos si la educación iba a ser laica o iba a ser religiosa en las escuelas públicas, digo, bueno, estas cuestiones me parecen que son cuestiones centrales que debe debatirse, que deben afrontarse con madurez y no reunir el debate, digamos, me parece que con un debate democrático van a surgir una sociedad mucho mejor y creo que el Senado va a responder a esa premisa, por lo menos a priori, me parece que hay muchas posibilidades de que esto se transforme en ley.